Amor Chico Amor Chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto y eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, lloro por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto y eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto y eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, lloro por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Tú eres mi encanto y eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Amor Chiquito, acabado de nacer Amor Chiquito, acabado de nacer Gracias por ver el video